Donde puedes estar viendo el partido entre Inter-Miami vs Charlotte Fútbol Club como parte de las eliminatorias o precisamente los cuartos de final del torneo internacional Leeds Cup 2023 que ha dado mucho que decir y que está pautado para este viernes 11 de agosto Pues en este video vamos a conocer cuáles son todos los horarios oficiales para ver este encuentro así como también los canales de televisión o vía streaming donde lo podrás estar sintonizando Ponte cómodo y vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo El partidazo entre el Inter-Miami vs Charlotte Fútbol Club está pautado para llevarse a cabo este próximo viernes 11 de agosto y es de aclarar que Inter-Miami viene de haber clasificado tras vencer al Dallas 5-3 en penales en un partido muy apretado donde terminó el marcador 4-4 gracias a Lionel Messi Por su parte es de aclarar que Charlotte Fútbol Club viene tras haber vencido a Dinamo 2-1 en un partido que por fin no llegó hasta la tanda de penales Ahora es de aclarar que el partidazo entre Inter-Miami vs Charlotte Fútbol Club lo podrás sintonizar para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 y media de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 y media de la noche Para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 8 y media de la noche Para Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 y media de la noche Para España a las 2 y media de la mañana del día siguiente Ya sabiendo esto, será determinante el marcador con que finalice este partidazo puesto que solamente uno de ambos clubes podrá pasar a semifinales haciendo no solamente historia sino que también representando a la Major League Soccer Inter de Miami y Charlotte Fútbol Club sin duda alguna tendrán que apostarlo todo a un encuentro que no tendrá descanso en aras de garantizar solo un vencedor Ahora, sabiendo esto, ¿en qué canal se puede estar viendo este partido? Inter de Miami y Charlotte Fútbol Club lo podrás estar viendo a través de la aplicación de Apple TV o su servicio de streaming y la suscripción a través de la MLS Session Pass o la Major League Soccer Pass Session De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti